El Comandante del Ejército Media hora duró el encuentro y a la salida nadie habló. El Comandante del Ejército había hecho declaraciones horas antes en Océano FM en estos términos. Yo en el futuro, si entendiera que el único camino que yo tengo que existe para cambiar o hacer justicia en algunas disposiciones o algunas leyes que se han votado o se vayan a votar en el futuro que afectan negativamente al Ejército, yo no voy a renunciar a recorrer cualquier camino. Mi vida ha sido el Ejército. Yo entré con 14 años, llevo 46 años en el Ejército y si tuviera que recorrer el camino político, porque entiendo que ese es el único que puedo llegar a hacer justicia en lo que yo entiendo que hay que hacer justicia con el personal del Ejército Nacional, no lo voy a negar, o sea que no le descarto la posibilidad. No sé cuándo, hay temas legales ahí también de por medio, pero en realidad eso es una carta que yo no descarto. Nosotros desde el Ejército mismo hemos tenido preocupación por la situación de determinados sectores de la sociedad y si mañana o pasado nos decidiéramos hacer política, lo fundamental va a ser apuntar a esos sectores que entendemos que hoy necesitan de cierta forma de alguna mano, de políticas concretas que ayuden a sacarlos de la situación en que están. Nosotros propusimos desde el comando del Ejército hace unos años una posibilidad de poder colaborar a atender a una juventud ociosa, a una juventud que no estaba ocupada ni trabajando ni estudiando y creíamos que el Ejército, creemos que el Ejército tiene medios y posibilidades de colaborar en eso, lo planteamos en su momento, en aquello que se llamó el diálogo social convocado por el Presidente de la República. Bueno, no se nos ha contestado, no ha habido aceptación por parte del Poder Ejecutivo, pero ese tipo de políticas que nosotros creemos que va mucho más allá del Ejército...